Lamento que desconozca la historia. No sé si porque no llegó a clases de historia o porque estuvo dormido durante las clases de historia. Pero la realidad y esa historia está escrita y es parte de la existencia del momento actual. Pero ¿saben qué? Cienci estaba en la Fuerza Armada. El Chato Vargas. El Chato Vargas no solo estaba en la Fuerza Armada, viajó a Boston a encubrir a los asesinos de la masacre del Mozote. Y él vota para destituir a nuestro ministro. Siguen queriéndole sacar el jugo al último limoncito. Pero el pueblo salveño ya abrió los ojos. El criterio mesiánico y del culto a la personalidad de él a través de la cual él única y exclusivamente acepta el presente y se ve como el Mesías y el Salvador. El Salvador de nuestro país. Lo cual definitivamente no es correcto. Diputado, pero esto no es peligroso el hecho de que él desconozca la historia del Salvador. Porque si se desconoce la historia puede volver a repetirse. Ahí están los problemas. Si eso se fija en el imaginario colectivo, vamos a retroceder 50 años. Y eso es lo que se está defendiendo. Personalmente he dicho que la democracia hay que preservarla y hay que fortalecerla. Las instituciones hay que hacerlas crecer porque la democracia se sienta en instituciones fuertes y no en personas. La reforma a las instituciones de seguridad fue la más importante porque fue una de las causas por la que hubo 75 mil muertos en El Salvador. Cuando se obedecían órdenes ilegales que no estaban plegadas a la constitución y la república. Y eso fue lo que realmente se hizo. Los delincuentes de cuello blanco están allá arriba. Son los delincuentes de abajo los que pagan con la vida, los que salen ametrallados, muertos. Y ahora me cuentan, veníamos en el helicóptero para acá, y me cuentan que la asamblea legislativa me ordena destituir al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de la Fuerza Armada. ¿Y saben quién vota por esa sinvergüenzada? El chat, primero que no le voy a hacer caso porque la constitución no le dio esa facultad. Que la lean primero. Pero segundo, tanto que la defienden, sí, nuestra sacrosanta constitución, ok, que la respeten, entonces que empiecen por ahí. Si acaso es que de verdad la defienden. Pero luego me pregunto, nuestro ministro de defensa no había entrado ni a la academia militar cuando ocurrió la masacre.